Hogar Dulce Hogar. Un hogar dulce debería estar integrado en el medio ambiente, aprovechar los recursos y respetar el planeta. Hoy nos encontramos en uno que no solo es dulce, sino que debido a sus características es también la casa más sostenible de Europa. En ella, un estilo de vida sin huella de carbono es posible. Bienvenidos a Hogar Eco Hogar. Roberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, bien. Encantado de que hayas venido a visitarnos y hablarnos de temas de sostenibilidad, de gastronomía. Pero si te parece, primero podemos hacer como un barrido de todas tus experiencias vitales, porque han sido muchas. Bombero, atleta, también escritor, foodie, nombrado en 2018 el mejor foodie de España, colaborador de Masterchef. Y ahora mismo trabajas de chef y eres también copropietario de un restaurante de fast food saludable. Y por ahí creo que algún blog saludable también tenemos, ¿no? Sí, eso es. Recetas saludables por Instagram. Intentando demostrar a todo el mundo que la comida saludable sostenible puede estar buenísimo. Cuéntanos, Roberto, ¿cómo fue la transición de Bombero a poner el pie en el mundo de la gastronomía? Pues bien, todo empieza en las oposiciones de Bombero, que ahí cambié mi alimentación, una alimentación más saludable. Me funcionó muy bien, me sentía mejor, rendía mejor. Y me sirvió también para probar las oposiciones. Esto me ha ayudado a mí y vi que a través de la comida podía ayudar a la gente. Así que nada, me metí en redes sociales, empecé a hacer las recetas. Todo el mundo empezó a hacer mis recetas, sorprendentemente. Era el objetivo, pero yo no me lo esperaba. Ya llegó un momento que no me daba tiempo a ir a las guardias de Bombero. Y entonces dije, pues tengo que dejarlo. La forma de relacionarse con la comida es muy distinta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Tú cómo lo ves esto? Porque realmente tú estás... No creo que estés tan polarizado, ¿no? A ver, el tema es que tú tienes que aprender a comer, aprendes cuáles son los alimentos saludables, acostumbras a tu cuerpo a que te pida lo que necesita. O sea, porque son alimentos nutritivamente mucho más densos y tú comes hasta que ya no tienes hambre y luego durante varias horas no vas a tener hambre. Entonces, claro, al final tú comes cuando lo necesitas. No tienes que estar mirando ni contando calorías ni nada. ¿Tú tienes un libro que es el placer de comerse en remordimientos? Eso quiere decir que hay mucha gente que los tiene y que siente culpa. Es que hay un factor psicológico bastante importante. Si tú compras comida saludable y la tienes en casa, al final tú vas a comer de forma saludable. Que el día que sales, pues no porque salgas tienes que comer lo peor, sino simplemente come lo que te apetezca. Que igual es más saludable, menos saludable, pero sin ningún problema. Y disfruta de la compañía, de quien estés y de lo que te estás comiendo. Pero no estés pensando en, ostras, esto me va a engordar, mañana voy a tener que ir a correr. No. Estuviste como Masterchef, sexta edición, ¿eh? Creo que fue, ¿verdad? Entonces estabas como de asesor allí, pero también lo que hacías era resolver las dudas de tus seguidores sobre cocina de aprovechamiento. Al final, claro, en cada receta que pongo, no pongo todos los usos que le puedes poner, pero sí que en los libros sí que explico muy bien. Esto te sirve para esto. Lo que te sobre, porque esto te va a sobrar, puedes utilizarlo en esta receta o de esta forma, de esta forma. Y un poco el origen de todo esto, yo creo que viene de las familias, ¿no? De los abuelos, los padres, que la comida no se tira, ¿no? Pero yo te quería preguntar, ¿cuándo entra la sostenibilidad en tu mundo? ¿Cuándo haces la lista de los ingredientes que tienes que comprar para la receta? ¿O cuando estás cocinando la receta en función de las técnicas que utilizas para hacerla? ¿En qué momento? ¿O siempre? Y es que tiene varias fases. Pienso recetas con los ingredientes de temporada y en función de eso hago la lista de la compra. Y luego, una vez estoy en el supermercado, ya me fijo en las etiquetas de dónde viene esto. O si voy al mercado, mucho mejor. Ahí ya sí que te aseguras que es todo de kilómetro cero. O por lo menos, producido en España. Bueno, realmente el futuro, el futuro no, el presente está en reaprovechar. Reaprovechando, o sea, se trata de reducir, ¿no? Y en este caso sí que, por ejemplo, de reducir sabe mucho Naturgy, la compañía energética, que lleva como aplicando este concepto tan conocido del menos es más. Por ejemplo, sin ir más lejos, se están reduciendo emisiones con el objetivo de llegar a la neutralidad climática, que es como la meta, ¿no? Sobre todo, reducir la huella de carbono, ¿no? Que es donde ahora estamos muy focalizados, yo creo que en Naturgy mucho también. Como explicación, en 2021 y en 2022 no se ha elaborado o generado ninguna energía que provenga del carbón. Porque ya en 2020 se cerraron y ahora ya todas las emisiones de CO2 u otros gases que puedan ser contaminantes, atmosféricamente hablando, se están reduciendo muchísimo. O sea que, al final, volviendo a la gastronomía y a lo tuyo, la reducción y el reaprovechamiento es lo que nos tiene que llevar al buen camino, ¿no? Bueno, Roberto, pues llegados a este punto, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú te someterías a un test de sostenibilidad? Claro que sí. ¿Sí? Bueno. La primera pregunta sería, ¿cómo llevas la preocupación con todo lo que está pasando en el planeta, con la situación del planeta y con las consecuencias de la crisis climática? ¿Qué te mueve? Yo me doy cuenta porque tenemos un restaurante en Bilbao y ahí, claro, todo el mundo piensa en el País Vasco, siempre está lloviendo, hace mal tiempo, pues ahora llevan ya varios años diciendo que en los últimos años ha cambiado radicalmente el clima, hace muchísimo más calor y eso, claro, antes no pasaba. O sea que el cambio climático está presente y hay que hacer todo lo posible para entender la reparación. Venga, segunda pregunta que te quería hacer. Dime algún truco que tengas casero del día a día para ser un poquito más sostenible. El aprovechamiento de cada ingrediente lo exprimo al máximo utilizando todas las recetas posibles hasta acabarlo completamente y no tener que tirar nada. Va, un gurú sostenible que tú te llevarías a tomar un café. Sin duda, Blanca Padilla, que es una modelo internacional que todo lo que hace es en torno a la sostenibilidad. Y venga, para acabar, un lema de vida eco. Si todos aportamos nuestro granito de arena conseguiremos cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Roberto, por someterte al test y por estar aquí y ofrecerme esta receta tan maravillosa. Un placer, mil gracias. Gracias.